Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana directamente a las oficinas, donde se encuentran aquí el ingeniero Juan Carlos Toro, que muy amablemente se hace un ratito para conversar con nosotros y contarnos un poco sobre lo que se está haciendo en nuestra ciudad. Vemos mucho movimiento, vemos que se está haciendo mucho trabajo. Bueno, cuéntenos ahora qué se está haciendo en el sector de la Costanera. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la visita. Bueno, en principio nosotros hemos empezado por la avenida Costanera, que tenemos este contrato de 1.600 metros. Hemos iniciado con la base estabilizada, para luego continuar con la carpeta de 4 centímetros. ¿Esta carpeta en cuántos días aproximadamente se va a realizar? Y nosotros, con la expectativa que tenemos, y como venimos trabajando con un periodo laboral de 25 días, seguramente la carpeta la estaremos empezando luego del franco a principios 10 de mayo. Ok, ok. Vemos ahora entonces que está todo cortado al tránsito. ¿Esto va a permanecer así durante los próximos entonces 25 días? No, para nada. Nosotros vamos a ir haciendo por tramos la base estabilizada para ir liberando al tránsito y no perjudicar tanto a los peatones y al tránsito en común, ¿no es cierto?, que sale de todos los barrios. Y más que todo, los fines de semana he decidido no trabajar en esos lugares por la concurrencia de gente que tiene salto y abocarnos a los otros contratos como son las calles. Actualmente vemos que se tiró mucha cal en algunos sectores de la Costanera. Esto se hace sobre el asfalto ya existente. ¿Qué pasa con la carpeta asfáltica nueva, digamos? ¿Va a soportar, digamos, automóviles pesados? Yo tengo entendido que la Costanera no está habilitada para tránsito pesado. De todas maneras, nosotros estamos aportando un 3% de cal, lo cual hace que la estructura, más el suelo que tiene y la carpeta que tiene, se hace una base bastante, con un valor soporte que soporta, digamos, el tránsito solicitado en el contrato, ¿no? Estamos haciendo una base que refuerza la subbase que está actualmente. Habló anteriormente de los otros trabajos que se están realizando, que esta misma empresa está realizando en nuestra ciudad. ¿Habló de los bacheos, por ejemplo? ¿Lo van a realizar los fines de semana? Nosotros tenemos ahora, el otro contrato que está vigente es el de las calles. Son 18 cuadras que tenemos que hacer. En algunas cuadras ya hemos distribuido cal para poder hacer alternativamente el suelo y evitar, como dije recién, un tema de seguridad por el tema de la Costanera, que es la más visitada, e ir alternando. Luego estamos esperando firmar el convenio por el tema del bacheo y otro tema también, estamos esperando en esta semana, estaré firmando el contrato con Verdier. Bueno, todos puntos importantísimos, pero vamos a hablar primero de la Ruta 32, que sabemos que está inconclusa, que ya lleva un tiempo de esta forma. ¿Qué novedades hay al respecto? Sí, la RP 32, la tan ansiada ruta, que uno también está con mucha ansia de poder comenzar, estamos llegando a los últimos acuerdos con Vialidad de la provincia, para poder lo antes posible acordar los precios y poder largar la obra. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué hubo esta demora? No, un tema de precios. Las redeterminaciones se escaparon bastante a lo que estaba previsto y hubo un problema, un desfasaje financiero por parte de las empresas, que no solamente nos pasó a nosotros, sino a bastantes empresas, lo cual provocó esta paralización o esta espera hasta que se resuelvan entre los organismos, ya sea Vialidad Provincial y la empresa. ¿Y en cuánto tiempo aproximadamente creen que estará resuelto? Yo espero lo antes posible, la empresa espera lo antes posible, nosotros hemos avanzado con todos los papeles, tenemos muy bien diálogo con la provincia, así que esperemos en los próximos 30 días que esto esté ya acordado para poder dar marcha y terminar la obra. Bueno, mucho trabajo tiene esta misma empresa, ha salido oferente también, como único oferente, por lo que tenemos entendido la información que tenemos, de también lo que es la entrada a la localidad de Verdier. Bueno, ¿en qué instancia están actualmente con ese convenio o con ese negocio? Actualmente, como les comenté recién, yo estoy a la espera de la firma del contrato que será esta semana o la semana próxima, ya está adjudicada la obra, las instancias ya estamos prácticamente en la firma del contrato con la municipalidad, así que hemos avanzado muy bien con esto y estamos en la gran espera. Hubo varias cuestiones allí, donde sobre todo en nuestra ciudad, no sé si habrá escuchado, el sector de la oposición, en términos políticos estamos hablando, habló de algunos temas con los precios. ¿Hubo varios momentos o instancias de precios, de adecuación de precios? No sé a qué obra se refiere. Específicamente, digo, a la de Verdier, que fue la que última salió y que, bueno, que salieron ustedes como únicos oferentes y hubo que fijar un precio, luego otro, luego otro. Y esto, digamos, ¿ustedes están al tanto de esto? Nosotros, con la primera oferta que presentamos, el pliego nos permitía presentar una oferta con un plazo a 12 meses y otra oferta con plazo a 8 meses. Nosotros presentamos las dos ofertas con los distintos plazos de 12 y 8 meses y después nos pidieron una bonificación, lo cual lo aplicamos, aplicamos la bonificación y terminó en un plazo de 8 meses adjudicada la obra. Esa obra, lógicamente, tiene redeterminación, ¿no es cierto? Por lo que estamos... y bueno, así fue como se fue adjudicada. Perfecto. Ya está, estamos a la espera ahora de la firma del contrato. En ese contrato, ¿está previsto tal vez el tema de la inflación a futuro? Digo, para que no suceda lo que sucedió con la Ruta 32. Está previsto redeterminación, sí, está previsto, sí, sí. Bueno, van a continuar ahora. Actualmente, por lo menos tenemos que hablar entonces de repavimentación de la costanera. Actualmente, en concreto, tenemos las 18 calles y las costaneras. Y estamos a la espera de Verdier, del Bacheo, y quiero terminar la RP 32 con muchas ganas. Absolutamente. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Sabemos que hay muchísimo trabajo por hacer y están haciendo mucho trabajo. Así que, bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y, bueno, seguramente nos volveremos a ver cuando, bueno, tengamos ya la noticia de que se puede realizar de una vez por todas. No solamente la Ruta 32, sino también el camino a ver, que también es algo muy esperado por todos los saltenses. Sí, sí, así es. Uno está a disposición de la gente de Salto. La verdad que me han tratado muy bien. Estamos muy cómodos, particularmente, uno que viene de otras provincias haciendo obras. Así que, bueno, les agradezco la atención, cuando quieran, a disposición.